...porque si no, ya creo que no terminamos, ¿eh? ...la carrera durísima. Eso que iba a preguntar, José Manuel, por el perfil de la prueba, ¿qué te ha parecido el trazado? Sí, un trazado muy técnico, muy complicado. Me consta que has estado en días previos, bueno, un poco analizando la prueba, como era, dinos un poquito qué te ha parecido, por ser la primera vez que te hacen colmenar. Bueno, esto estuve en mi escuela haciendo el reconocimiento, y la verdad es que la prueba es muy completa, y la verdad es que la prueba es muy completa, tenía alguna seguridad larguita, luego un recorrido muy rompe pieza, veredas técnicas, arroyo, muy bien, muy bien, enhorabuena, enhorabuena. Muy bien, muchas gracias por estas palabras. Ahí te quiero decir una cosa. Visteis el otro día, estuvisteis el otro día aquí, reconociendo la prueba, me dicen que tuvisteis un percance, o sea, un pequeño percance, es que te pierdes un poco, que haces más kilómetros de una cuenta, y con todo y con eso, no llegasteis a las dos horas, oye, hora y media. Oye, ¿qué os dan en COIN? Porque lo de COIN no es normal, gente como Carmelo Urbano, como Pablo Guerrero, como tú mismo, yo me quedo, me quedo de verdad sorprendido con la cantidad y la calidad que hay en COIN. Pues muchísimas gracias, José Manuel, por tenerte este año aquí, de estar con nosotros, acaba de llegar a la meta.